pero en realidad no sé decirle quién fueron los que hicieron las primeras figuras así lo único que puedo decir es que fueron los horticultores de la Trinidad de las Huertas Barrio de la Noria, Barrio de Consolación, porque todo eso abarcaron entonces el día 23 las esposas de los horticultores en el Zócalo se ponían a vender su hortaliza lo que sembraban, se llamaban cebolla, lechuga, col, rábano, de los tres, rábano largo, cambray y el cuarenteno que se les llamaba y la parte de eso, las que venían pescado también abarcaban un tramo allá para venderse el pescado para el día siguiente eso se ponía el 23 en la Trinidad de las Huertas sembraron en aquellos años el rábano y se les pasó cuando ellos fueron a arrancar el rábano, vieron que ya no era para comerlo ya se le dieron con bracitos, con piernas entonces el padre allá de la Trinidad de las Huertas al ver eso, pues se le ocurrió presentarlo el día del 23 de diciembre a ver que, para que vea la gente como habían nacido los rábanos rábanos muy caprichosos nacían nosotros fuimos campesinos, horticultores nosotros mismos sembrábamos en el rábano hace unos años 70, por decirlo así 75 todavía uno mismo, porque uno tenía que darle el toque como debería estar el rábano para trabajarlo en aquellos años fue un detalle muy importante también de que los terrenos de cultivo poco a poco comenzaron a mermar ya no se daban la siembra que no se iba a dar entonces eso dieron mucho y comenzaron a vender y ahí comenzó a hacer menos, menos hasta que por fin ya desapareció la horticultura allá en el barrio de Consolación Trinidad de las Huertas el barrio de la Noria eran tres barrios juntos abarcaba la hortaliza en aquellos años poco a poco fue desapareciendo la tierra de los cultivos pero nada más que el rábano lo dejan crecer mucho y un rábano grande no pues no sirve para hacer figuras el rábano se lo llama un espesor de de unos 10 centímetros o 15 centímetros en circunferencia para que se pueda prestar no debe ser muy grueso debe ser un poco delgado para hacer una figura se ocupa vallas vallos tamaños y vallos espesores de rábano tanto para los brazos piernas la cabeza el cuerpo cuando sale un el